Bien, iniciamos hoy la rueda de prensa correspondiente al 15 de mayo. Estamos, como ustedes bien saben, en la novena semana de confinamiento, en el día 61 desde la declaración del estado de alarma. Hoy nos acompaña Carlos Fernández Carriedo, que es consejero de Economía y Hacienda. Hoy es San Isidro y hoy evidentemente quiero felicitar a todos los agricultores y a que desempeñan su actividad profesional en nuestros campos. Gracias por todo el trabajo que hacen ese sector tan importante para una comunidad como la nuestra, como la comunidad de Castilla y León. Los casos confirmados en España son 230.183 casos confirmados por PCR. Fallecidos en España, 27.459. El número de casos en Castilla y León confirmados por PCR, 18.272. 99 casos en las últimas 24 horas. Seguimos declarando casos por PCR todos los días. Estamos en una meseta que transita entre los 40, los 100 casos diarios en las últimas semanas. Si vamos por provincias, nos encontramos con Ávila, que tiene 1.595 casos por PCR. Nuevos 15, Burgos 1.941, Nuevos 13, León 2.633, Nuevos 23, Valencia 834, Nuevos 7, Salamanca 2.794, Nuevos 14, Segovia 2.413, Nuevos 1, Soria 1.256, Nuevos 2, Valladolid 4.123, Nuevos 22, Zamora 583, Nuevos 2. Seguimos declarando casos en Medora y hemos declarado en el último día 7676 casos nuevos. La ocupación de nuestros centros hospitalarios y hay una tendencia descendiente. A día de hoy, entre pacientes COVID y no COVID, la capacidad normal de nuestras UCIs, 166, se encuentra con una ocupación ligeramente superior, en 178. Los casos hospitalizados, en estos momentos, hay 456 hospitalizados, que supone un 1,4% del total de casos. De ellos, 365 están en planta. Tenemos 19 pacientes menos que ayer hospitalizados. Casos UCI, tenemos 91 casos en la UCI, suponen un 20% del total de hospitalizados. Tenemos 9 pacientes menos que ayer en la UCI por COVID. Estos datos, con relación al estudio de seroprevalencia, nos encontramos y el estudio de seroprevalencia nos indica que tenemos un 7,2% de población que ha podido pasar la enfermedad por COVID. Si tenemos en cuenta que hemos tenido acumulados 8.545, significa que hemos ingresado un 497% de estos pacientes que han tenido la enfermedad. En UCI, 548, supone el 0,31%. En tratamientos, hemos realizado 5.712 tratamientos, el 70,90%. Y en Medora ha registrado como morbilidad expresada 64.169 pacientes, que significa el 37,16% de esa población teórica que ha pasado de esa estimación que tenemos según el estudio de seroprevalencia que ha pasado la enfermedad. Los fallecidos en las últimas 24 horas han fallecido 10 personas en nuestros hospitales. Hemos tenido un total de 1.940 fallecidos. Como siempre, un abrazo muy fuerte a todos los familiares de los pacientes fallecidos. Sabemos lo duro que ha sido el vivir los fallecimientos de nuestras personas queridas y, sobre todo, en un momento en el que no les podemos acompañar. La muerte se produce en soledad y el duelo generalmente en estas condiciones siempre es mucho más doloroso y es un duelo generalmente mucho más complejo. Ayer también hay alguna noticia buena. No tuvimos fallecidos en los hospitales de Burgos, Aranda, Miranda, Valencia, Segovia, Soria, Medina del Campo y Zamora. Las altas en las últimas 24 horas hemos dado 63 altas y un total que asciende a 7.735 altas. Las pruebas realizadas a día de hoy hemos alcanzado 281.300 pruebas, de las cuales 117.371 son pruebas de detección molecular, siendo positivas el 16%. Y 163.929 son test, siendo positivos el 6%. Ayer superamos ya por fin la tasa de 5.000 PCRs por 100.000 habitantes. Tenemos 5.128 PCRs por 100.000 habitantes. Quiero recordar que somos la comunidad con mayor número de test de anticuerpos que se ha realizado hasta el momento. Ya hemos hecho 25.442 pruebas a nuestros profesionales, entre 3 y PCR, testando a 58,7% del total. Nuestro total de profesionales son 43.351, de los cuales son positivos 8,6%. Se han iniciado las pruebas con los profesionales que han presentado síntomas o han estado más expuestos al virus. Se ha dado de alta ya a 2.353 profesionales. He de decir que esta estrategia de análisis de todos nuestros profesionales es la estrategia definida por el Instituto Carlos III, Maja da Onda y por nuestros expertos. Y es la estrategia que hemos seguido de realizar en los estudios de seroprevalencia a todos nuestros profesionales y cuando son negativos hacemos PCR y efectivamente también cuando son sintomáticos. Esta tarde nuevamente tenemos una reunión del Consejo Interterritorial en el que se nos dará probablemente traslado de la decisión del avance de fase en las zonas básicas de salud que nosotros hemos propuesto. Queremos recordar las actividades que se pueden hacer en las diferentes zonas que pasan a fase 1. En la actividad laboral las empresas deben mantener las medidas de distanciamiento en los lugares de trabajo poniendo a disposición de los trabajadores los equipos de protección que sean precisos según las funciones a realizar y geles desinfectantes para limpieza habitual de manos. Fomentar el teletrabajo o los turnos escalonados para evitar aglomeraciones y se deberá remitir a los servicios médicos cualquier trabajador que presente síntomas. Se permite la reapertura de locales y establecimientos de menos de 400 metros cuadrados. Deben tener un 30% del aforo total y garantizar distancias mínimas entre clientes. Horario preferente de atención para mayores de 65 años. Pueden abrir ya concesionarios, ITVs y viveros, pero con cita previa. Pueden abrir los mercadillos con el correspondiente aviso desde el Ayuntamiento a Sanidad con un 25% de los puestos habituales, un tercio del aforo y debiendo garantizar las distancias de seguridad y evitar aglomeraciones. Se puede reabrir las terrazas de los bares con un 50% de su capacidad y una ocupación máxima de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. Se recomienda la utilización de mantelería de un solo uso y limpiar cada mesa tras el servicio. En el ámbito educativo y cultural se podrá proceder a la reapertura de colegios y universidades para la desinfección. Se podrá reabrir bibliotecas para la desinfección y para realizar tareas administrativas. Se podrán reabrir bibliotecas públicas y privadas para actividades de préstamo de libros, dejando 14 días retirados los libros prestados y se realizarse consulta en sala. Se podrán reabrir locales y establecimientos para actos y espectáculos culturales, no pudiendo reunir a más de 30 personas y, si son al aire libre, 200 personas. No abrirán las tiendas o cafeterías complementarias a estos. Se pueden llevar a cabo actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas, mediante cita previa y guardando las medidas de protección. Todos los locales abiertos al público deben realizar una limpieza y desinfección dos veces al día. Deberán tener a disposición de los clientes dispensadores de geles y limpiar cada turno los puestos de trabajo. La distancia entre vendedor y cliente será de al menos un metro y con elementos de protección por medio como mamparas. El tiempo de permanencia en los establecimientos será el estrictamente necesario. En cuanto a las medidas sociales, se permiten reuniones de no más de 10 personas, siempre garantizando las distancias de seguridad. Se permiten los velatorios con 15 personas si es al aire libre o 10 si es en un espacio cerrado. La comitiva de despedida se restringe a un máximo de 15 personas. Se pueden acudir a lugares de culto siempre que se garantice un tercio de su aforo y permitir mantener las distancias de seguridad. Desde el lunes hemos remitido al Ministerio de Sanidad unas propuestas de alivio para aquellas zonas básicas de salud que permanezcan en fase cero y esperemos su contestación porque consideramos que desde un punto de vista epidemiológico y sanitario este tipo de alivios sería bueno para nuestra comunidad y estaría también dentro del sistema de seguridad. Quiero decir que hemos trasladado este tríptico, en realidad este póster en el que se establecen las actividades que están permitidas en la fase 1, ya sea actividades laborales, actividades de ámbito educativo y cultural y actividades sociales que en realidad lo que trata es de ser una infografía que permita ver fácilmente y entender fácilmente esta fase 1. Por otra parte, seguimos ofertando apoyo psicológico a profesionales, pacientes y familiares. El programa de apoyo psicológico de SACIL no llegamos al mes y hemos ofertado ya seguimiento a 890 profesionales de hospitales, 233 profesionales de atención primaria, 152 profesionales o pacientes en residencias. Quiero decir que esto no solamente es muy duro para aquellas personas que sufren la enfermedad, sino para nuestros profesionales que están en contacto continuo con el dolor, con la enfermedad. Entendemos que hemos entendido que esto era muy duro para ellos y por eso para nosotros era muy importante poner este sistema de apoyo a los profesionales. Además del apoyo a los profesionales, hay apoyo psicológico para 741 pacientes hospitalizados, 984 familiares de pacientes hospitalizados, 519 a pacientes en aislamiento domiciliario y 246 a familiares de estos. Además, hemos puesto en marcha, como ustedes saben, porque he repetido ya en varias ocasiones, un teléfono de ayuda de atención psicológica a familiares de pacientes fallecidos o cualquier familiar que pueda necesitarlo al 940-50-30. Seguimos pidiendo a todos los ciudadanos independientemente de la fase. Las fases son importantes, las fases nos generan alivio. Consideramos que en nuestra fase 0 podemos también tener otra serie de mecanismos de alivio que hemos trasladado al ministerio porque están seguros desde un punto de vista epidemiológico y sanitario, pero tenemos que recordar en esta fase 1 y en la fase 0 que las mejores medidas son las medidas de higiene de manos, de distancia social, de higiene respiratoria. Esas son medidas muy importantes. Si consideramos que la distancia social no la vamos a poder mantener en alguno de los momentos que nos reunimos con más personas, nos tenemos que poner la mascarilla para intentar darnos y dar más seguridad a nuestro entorno. Recordamos a las personas que estén en fase 0 o estén en fase 1 no deben acudir directamente al centro de salud si precisan asistencia médica. Tienen que llamar, excepto, bueno, evidentemente si es una urgencia, pero es conveniente que llamen antes para pedir la cita. El médico o la enfermera determinará si se puede resolver ese problema vía telefónica, si no se puede resolver cuándo tienen que acudir y cómo tienen que acudir, porque tienen ustedes que saber que tenemos en los centros de salud dos vías, la vía COVID, es decir, aquellas personas que nos cuentan que tienen síntomas que son compatibles con COVID, y la vía no COVID para aquellos otros problemas de salud que no tienen que mezclarse ambas zonas. En el caso de que tengan que acudir, deben de utilizar mascarillas y preferentemente utilizar geles hidroalcohólicos tanto cuando entren en el centro de salud como cuando salgan del centro de salud. En el caso de los hospitales, las visitas están restringidas, aunque él ha llegado, no esté en una planta COVID. En el momento actual en el que tenemos COVID y no COVID en los centros hospitalarios, se tiene que considerar todo COVID, por lo tanto, las visitas están limitadas. En las consultas externas, el paciente debe ir solo de manera preferente. En todo caso, si es dependiente o precisa de apoyo, el acompañante será preferiblemente un conviviente y un conviviente menor de 70 años. Si hay que realizar varias visitas, se recomienda que siempre sea la misma persona. En las áreas de hospitalización, un acompañante por paciente menor de 70 años y guardar siempre distancias de seguridad, llevar mascarilla y lavado de manos frecuente. En urgencias, se restringen los acompañantes, salvo pronóstico del paciente o situaciones de dependencia, niños, personas con discapacidad o dependientes. La próxima semana se dejará de dar servicio a la aplicación SACIL CITA. Desde el mes de marzo hemos estado informando sobre la app SACIL Conecta, que se está actualizando continuamente para dar servicio a los ciudadanos y recordando que SACIL CITA es antigua y está desactualizada. Que nuestras zonas básicas de salud sigan pasando de fase va a depender del comportamiento que tengamos todos y cada uno de nosotros. El comportamiento individual, el comportamiento que nosotros mantengamos en cuanto a higiene respiratoria, higiene de manos, distancia social, nos va a permitir disminuir el número de contagios, nos va a permitir que haya menos contactos con PCR positivos en los últimos 14 o en los últimos 7 días. Por lo tanto, es muy importante lo que todos y cada uno de nosotros hagamos. Si nosotros nos mantenemos sanos, si nosotros nos mantenemos seguros, lo que vamos a hacer es que haya seguridad para toda la zona básica de salud y por lo tanto podamos seguir progresando. Lo estamos haciendo bien, los datos están mejorando, por lo tanto seguiremos progresando de fases. Pero tenemos que tener muy claro que esto depende del comportamiento individual, de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Higiene de manos, higiene respiratoria, distancia social y mascarilla. Cuando no vamos a poder mantener la distancia social, son elementos clave para que podamos seguir progresando en este camino. Evidentemente, tenemos que conjugar seguridad y economía y la mejor manera de hacer esa conjunción de ambos elementos claves para una comunidad como la nuestra es hacer todos y cada uno de nosotros las cosas bien. Por favor, manténganse sanos, porque si ustedes se mantienen sanos, nos vamos a mantener todos sanos. Muchas gracias. Paso la palabra a Carlos. Muchas gracias, consejera. Naturalmente, la mayor de la crisis que tenemos en este momento es la crisis sanitaria. Por tanto, es verdad que nada de lo que yo pueda añadir es más importante de lo que ha señalado la consejera de Sanidad. Pero también somos muy conscientes en la Junta de Castilla y León que junto al impacto directo de esta crisis sanitaria tenemos ya encima de la mesa una crisis económica y como consecuencia de la misma, a su vez, una crisis social, porque son miles de personas de Castilla y León las que están viendo en riesgo su puesto de trabajo, las que están viendo reducir de forma muy importante sus ingresos y las que están precisando del fortalecimiento de las ayudas de protección social que tenemos en la Junta de Castilla y León. Lógicamente, nuestro objetivo básico es conseguir que el impacto de la crisis sanitaria sea lo menor posible para que este impacto social y económico también sea menor y que, a su vez, nosotros procuremos la menor desaparición posible de empresas, el mantenimiento de las mismas y su futuro en el medio y en el largo plazo. Por parte de casi todos los agentes sociales y económicos ha descrito la inyección de liquidez a las empresas como una gran prioridad en este contexto y esto fue lo que primero pusimos en marcha desde el primer momento en la Junta de Castilla y León y hoy podemos hacer un primer balance de lo que ha supuesto esta inyección de liquidez a las empresas desde que comenzó este año, pero en su mayor parte, casi en su totalidad, desde que comenzó el estado de alarma, desde la crisis sanitaria, la Junta de Castilla y León ha inyectado liquidez a las empresas de nuestra comunidad autónoma por un importe de 165 millones de euros. Con esto hemos podido ayudar a casi 1.300 empresas de Castilla y León y lo que es muy relevante, si comparamos lo que hemos hecho en este primer cuatrimestre del año 2020 con el primer cuatrimestre del año pasado, pues vemos que hemos conseguido apoyar a un 64% más de empresas que lo que hicimos en el ejercicio precedente. Eso significa que hemos inyectado más liquidez a más empresas y con un incremento de dos tercios respecto del año anterior. Nosotros queremos seguir en esta línea, para eso les anunciamos dos iniciativas muy concretas. Vamos a seguir fortaleciendo esta inyección de liquidez, triplicando los fondos que estamos trabajando en colaboración con Iberaval para llegar a más empresas y por más importes. Es una cuestión que está funcionando bien, que hay una alta demanda y, por tanto, queremos reforzar con más medios y recursos para llegar a más empresas. Por tanto, salvar más unidades productivas, más tejido productivo y, en consecuencia, salvar más empleo. Y señalarles también que creamos una nueva línea de apoyo a las cuatro que ya existían, que se dirige fundamentalmente a autónomos y pymes de Castilla y León, con créditos por más de 40.000 euros hasta 300.000 euros a cinco años, con uno de carencia y con una rebaja, a su vez, de bonificación en el tipo de interés equivalente al 2% de este tipo de interés. Es una iniciativa añadida a las que ya teníamos puesto en marcha. Es verdad que la mayor parte de esta inyección de liquidez, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no es tanto para hacer inversiones, sino para mantener el circulante y, por tanto, garantizar que las empresas puedan pervivir en el corto plazo. Simplemente señalarles que, si el año pasado el 44% de las empresas eran relativas sus ayudas a la inyección de circulante, en este primer cuatrimestre hablamos del 67% de las empresas y, por contra, si la mayor parte de las empresas el año pasado era para actividades relacionadas con proyectos de inversión, este porcentaje se ha invertido. Por tanto, lo que las empresas nos demandan hoy no es tanto crecimiento de la empresa, inversión de la empresa, sino mantenimiento de la empresa, garantía de futuro y, por tanto, estabilidad en sus puestos de trabajo. Y una segunda cosa que quería anunciarles es el hecho de que publicaremos el próximo miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León una nueva ampliación del plazo de aplazamiento de impuestos de tributos correspondientes a la Junta de Castilla y León. Llevamos ya dos meses de aplazamiento desde el primer momento y ampliaremos por un periodo adicional de otro mes. Esto nos permitirá que en Castilla y León lleguemos a aplazar impuestos a un total de 114.000 contribuyentes por un importe para los mismos de 120 millones de euros. Aquí están muchos ciudadanos particulares, pero también empresas, micropymes y autónomos. Claro, también esto es una inyección de liquidez, no solamente cuando se les facilita un crédito en buenas condiciones con un alado adecuado, sino también cuando se aplaza un tributo autonómico para que lo puedan pagar mucho más tarde de lo que hubiera correspondido. Y, por tanto, estamos favoreciendo con ello que sean muchas las empresas de nuestra comunidad beneficiadas por este hecho. Naturalmente, nosotros seguimos reiterando al Gobierno nuestra voluntad de colaborar en lo que sea necesario, pero también recordar la necesidad de obtener fondos para seguir apoyando al tejido productivo, también a la recuperación económica y el apoyo a las personas y colectivos con más necesidad de protección social. Apoyamos al Gobierno en la demanda que hace ante la Unión Europea de fondos específicos para esta materia, pero también, por contra, pedimos que una parte de estos fondos europeos sean gestionados por las comunidades autónomas, al menos los que tengan finalidades que gestionamos las comunidades autónomas, y, a su vez, estamos pidiendo una distribución equilibrada y justa del nuevo escenario de estabilidad presupuestaria que para todas las administraciones públicas de España apruebe, finalmente, la Unión Europea. Y yo, sin más, pues estamos a la espera de las preguntas que desean formular los medios de comunicación. Buenos días a los dos. Iniciamos el turno de preguntas. Lo vamos a hacer con el consejero de Economía y Hacienda, en primer lugar. Diego González Tabaco, la opinión de Zamora. La patronal zamorana asegura que la capacidad de resistencia de las empresas es limitada y se resiente con cada semana de confinamiento. En Zamora, donde la demanda interna es muy reducida, ¿hasta qué punto pueden soportar las empresas una semana más sin actividad? ¿Se plantean medidas de estímulo adicionales a las que aprueben otras comunidades, teniendo en cuenta que aquí el confinamiento se prevé a la vista de la situación actual más largo? Hay que decir que, a nuestro juicio, no se trata de una elección entre prudencia y sanidad frente a mundo económico. La principal garantía que podamos dar al futuro de las empresas es que la salida de este proceso de confinamiento se haga con seguridad y, por tanto, con futuro para las empresas. El mayor riesgo para el empleo sería una recaída y que esto durara más en el tiempo. Y, por tanto, lo mejor que podemos hacer para las empresas es que la salida se produzca con las mejores condiciones de seguridad. En eso tenemos que seguir trabajando. Hay que decir hoy que ya todas las empresas de Castilla y León, del sector industrial, del sector de la construcción, del mundo agroalimentario, de la agricultura, pueden estar abiertas. La mayoría, de hecho, ya lo están y que nos queda seguir avanzando en la actividad comercial y en la actividad de hostelería. Ahí es nuestro reto y, sí, nosotros, lógicamente, abogamos por que la salida se produzca con las mejores condiciones de seguridad posible y, por eso, también reforzamos estos apoyos que estamos llevando a cabo. Llevamos a cabo un mes más de aplazamiento en el pago de tributos autonómicos. Lo hemos anunciado hoy y, además, extendemos porque triplicamos las ayudas en materia de financiación y apoyo para la liquidez de las empresas. Rafael Daniel, el economista. Francia plantea repatriar la producción de Renault y cierre en Barcelona. ¿Han hablado con los responsables de la Alianza en España para ver cómo puede afectar a las plantas de Castilla y León? Sí, y nosotros tenemos dos elementos positivos en nuestra comunidad autónoma. En primer lugar, que el compromiso de la Alianza Renault-Nissan con nuestra comunidad ha sido siempre muy importante. No se puede comprender Castilla y León sin la Alianza Renault-Nissan, pero tampoco podría comprenderse seguramente la Alianza sin el peso que tiene Castilla y León. Y el segundo aspecto muy relevante es que las plantas de Castilla y León de la Alianza Renault-Nissan están entre las más competitivas a nivel mundial. Y, por tanto, nuestra principal garantía es el hecho de que los trabajadores y las plantas son de los más competitivos y, por tanto, la competitividad de la Alianza Renault-Nissan pasa necesariamente por esa colaboración que siempre ha existido y esa vinculación entre Castilla y León y Renault-Nissan. Felipe Ramos, El Mundo de Valladolid. Los ayuntamientos y las diputaciones acaban de exigir por unanimidad a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias lo mismo que ustedes desde la Junta al Gobierno, un fondo extraordinario para paliar los gastos de la crisis del coronavirus. ¿Valora la Junta poner en marcha ese fondo que nada tendría que ver y sería adicional al dinero que ya les han adelantado? Si es así, ¿tendría ya el cálculo de a cuánto podría ascender? ¿Será una de las cuestiones que se incluirá en ese pacto de comunidad? Efectivamente, la Junta de Castilla y León ya ha hecho una aportación adicional y extraordinaria a las corporaciones locales de nuestra comunidad por importe de 11 millones de euros. Somos la única administración pública que está ayudando a las corporaciones locales. Ellos también han pedido apoyo al Gobierno de España con un fondo adicional. De momento, el único que han tenido es el de la Junta de Castilla y León de 11 millones de euros. ¿Cuál es nuestra idea básica? Pues fortalecer las vías de colaboración y cooperación con las corporaciones locales, de coordinación. Hay muchas cosas que podemos hacer en común, fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con la protección social, con llegar a aquellos colectivos más desfavorecidos y, naturalmente, en la medida en que las corporaciones locales y también la propia Junta de Castilla y León podamos plantear cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestras necesidades financieras y cuáles son las formas de abordar esta realidad de apoyo a esa nueva pobreza que se puede implantar en Castilla y León, pues que podamos también establecer la fórmula de fortalecer esos fondos adicionales que ya hemos dado a las corporaciones locales e incluso poder ampliar esa cifra de 11 millones de euros que ya les hemos confirmado. Ana Rodríguez, Europa Press. ¿Qué le parece el planteamiento de la Confederación Vallisoletana de Empresarios de pedir a la Junta que saque de las estadísticas del COVID a los ancianos y mayores de residencias porque no son un colectivo productivo para poder avanzar de fase en la desescalada ante la situación límite en la que se encuentran muchas empresas? Pues yo creo que la Confederación ha planteado una aclaración y unas disculpas en relación con lo que dijo y, por tanto, yo me quedo mucho más con esa aclaración y con esas disculpas que con las declaraciones iniciales. Carolina Tabanera, Cadena Cope. Parece que, de seguir la tendencia, en unos 15 días podrían comenzar a pasar de fase las capitales de provincia. Las de Castilla y León podrían ser de las últimas de España con los datos en la mano. ¿Contempla la Junta medidas adicionales de apoyo puesto que, al ser los últimos, quedaremos más rezagados? ¿Ha calculado la Junta ese riesgo? Yo creo que el principal apoyo es una salida segura y sin riesgos y, por tanto, en eso hay que trabajar de forma muy intensa. En eso estamos trabajando y, paralelamente, pues hay que señalar que junto a ese intento de la salida segura y sin riesgos, nuestra idea también es fortalecer estas líneas de apoyo que estamos poniendo sobre la mesa. De hecho, hoy hemos anunciado algunas nuevas que van precisamente en esa dirección. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Pues nuestro planteamiento es conseguir en Castilla y León que, a final de año, podamos decir que nuestra comunidad acaba el año con menos recesión, menos paro y menos deuda que la media de España. Beatriz Mas, Diario de Ávila. ¿Qué repercusión puede tener el plan de reorganización de Nissan en la planta de Ávila? ¿Puede confirmar que el plan industrial de la fábrica sigue adelante? Pues sigue adelante plenamente. La Junta de Castilla y León asumiendo sus compromisos. Este mismo año ya comenzaron las obras de la nueva nave que va a utilizar Nissan a la cual nos habíamos comprometido y, de hecho, la adjudicación de la misma con cargo a los presupuestos de la Junta de Castilla y León 100% fue de 27 millones de euros. Las obras continúan, esperemos que se acabe en el plazo establecido y que, finalmente, cuando Nissan lo pueda ocupar, pues garantizamos también el futuro del empleo para la alianza Renault-Nissan y lo que es muy importante para Castilla y León y, en este caso, para la provincia de Ávila. David Rodríguez, Agencia ICAL. ¿Cómo se está financiando Castilla y León para hacer frente a los gastos de la pandemia? ¿Están notando ya la subida de intereses en paralelo a la de la prima de riesgo en España? Castilla y León tiene una doble ventaja. En primer lugar, que somos de las comunidades autónomas menos endeudadas de España. Nuestro nivel de deuda es tres puntos de PIB más bajo que la media española. No llegamos más allá del 20,8% en términos de PIB en nuestra comunidad en volumen total de deuda. Y, en segundo lugar, que tenemos la mejor calificación financiera de todas las comunidades autónomas por parte de las entidades que se dedican a hacer el análisis y el rating de las comunidades autónomas. Esto nos permite financiarnos con normalidad y en buenas condiciones y, por tanto, no estamos notando nosotros ningún incremento en el tipo de interés. Más bien, al contrario, en los últimos meses veíamos una bajada de los tipos de interés que se aplicaban sobre la Junta de Castilla y León hasta el punto de que nos estamos financiando a muy largo plazo en algunas iniciativas que sacamos y en otras de más corto plazo, de hasta tres años, estábamos incluso financiándonos a tipo de interés negativo. Dicho de otra manera, que nos prestaban dinero, no pagábamos intereses y cuando devolvíamos la cantidad prestada teníamos que devolver incluso menos de lo que nos estaban prestando. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Cuánto dinero ha gastado la Junta ya en la lucha contra los efectos de la pandemia, la sanitaria y la económica? Bueno, todavía es pronto para hacer cálculos, pero a día de hoy llevamos más de 150 millones de euros. Aquí hay que incluir una parte muy relevante que son los aspectos sanitarios, lógicamente, toda la adquisición de material de protección, de suministros sanitarios, de equipamientos, de pago de profesionales sanitarios y no sanitarios, de consolidación de medios, de apoyo de distinta naturaleza, lo que estamos gastando también en el ámbito de los servicios sociales, de la protección social, pero también en cumplimiento de nuestros acuerdos en el ámbito del diálogo social y el compromiso con el apoyo a las empresas y trabajadores. Isabel Jimeno, ABC. Ayer el vicepresidente dijo que será en pocas semanas cuando Castilla y León en su conjunto avance de fase. ¿Cuánto consideran que podría aguantar la comunidad desde el punto de vista económico ir por detrás de buena parte de la España peninsular en la desescalada, con respecto a la que al menos irá como mínimo tres semanas después? Pues yo creo que el principal riesgo o la principal pregunta sería si podríamos aguantar una nueva recaída, un nuevo impacto del COVID-19 y, por tanto, esto es lo que hay que evitar. No se trata, por tanto, de valorar el impacto de unos días más porque algún sector productivo pues tenga esta situación, sino, sobre todo, el riesgo cierto de qué pasaría si hubiera una recaída o que esto se alargara en el tiempo de forma innecesaria por no tomar las medidas sanitarias adecuadas. Óscar Rodríguez, Agencia EFE. La postura prudente de Castilla y León a la hora de desescalar está levantando quejas entre diversas patronales. ¿Cómo está respondiendo usted y su departamento a estas presiones para aflojar la prudencia? ¿Perjudica la comparación con territorios vecinos como Madrid, donde un Gobierno formado por los mismos partidos que aquí habla abiertamente de la necesidad de recuperar la actividad y es el Gobierno central el que pone freno a esa pretensión? Bueno, aquí en los términos de prudencia quizá hay que recordar el impacto que tuvo para nuestra comunidad y para toda España haber procedido a tomar decisiones de confinamiento tan tarde. Yo estoy convencido que si las decisiones se tomaran o se hubieran tomado una semana antes, pues el impacto primero humano y para muchas familias, pero segundo, económico y social, nos lo hubiéramos podido ahorrar en gran parte y por tanto, desde ese punto de vista hay que recordar cuando se toman ahora decisiones que son de prudencia el error que supuso en su momento el haber tomado tan tarde algunas decisiones de confinamiento que nosotros le pedíamos al Gobierno de España. Fuimos la primera comunidad autónoma de España en pedir precisamente la declaración de ese estado de alarma y el confinamiento de parte de nuestros territorios. Estoy convencido que si aquellas decisiones se hubieran tomado a tiempo, pues una parte de este perjuicio humano y también económico y social lo hubiéramos podido evitar. Pues vamos ahora ya con las preguntas dirigidas a la consejera de Sanidad. Gadea Gutiérrez, Diario de Burgos. Los días 11 y 12 se confirmaron mediante PCR 32 contagios entre el personal de SACIL en Burgos, que son más de los notificados entre la población general de la provincia en los mismos días. ¿Por qué no se computan las infecciones del personal sanitario y no sanitario en la estadística general? ¿Cómo están repercutiendo en contagios y registro de nuevos enfermos en Burgos las constantes deficiencias del material de producción? Bueno, en principio se computan las infecciones de personal sanitario y no sanitario en las estadísticas generales. Lo que se ha procedido es a diferenciar el cómputo por PCR al cómputo por anticuerpos y por eso se hace la diferenciación tanto en el general como en el de profesionales. Los profesionales también se hace una estadística aparte porque es muy importante para nosotros hacer un seguimiento de la seguridad entre los profesionales y de momento en relación a la segunda parte es decir que eso de los 32 contagios estaba mezclado con PCR y pruebas de anticuerpos y se ha separado y se computa todo. Se computa tanto en la estadística general como se extraen esos datos y se llevan a una estadística específica de profesionales. Pero los profesionales lo que nos piden es que desde el ministerio es que hablemos de las PCR por eso puede haber diferenciación y también hemos de decir una cosa un profesional puede tener varias PCR igual que cualquier paciente podemos diagnosticar a una persona hacer a los 14 días una PCR no se ha negativizado volver a hacer una PCR es decir que incluso se contabiliza como un criterio de buena calidad que haya al menos dos PCR hechas por persona por lo tanto puede haber más PCR evidentemente casos que contabilizamos una sola vez en cuanto así la repercusión que puede tener pues evidentemente espero que sea muy poca porque damos la alarma en el mismo momento en el que nosotros tenemos conocimiento de ello y de recordar que todo el material que hemos recibido es un material homologado y con CE y estamos investigando por qué esa diferencia entre esa homologación y esa certificación y los resultados que nos vienen desde Sevilla pero extremamos la prudencia y la cautela retirándolo todo para no tener problemas y seguimos evidentemente con la estrategia de poder estudiar al 100% de los profesionales es decir todos los profesionales van a tener sus pruebas y las pruebas vuelvo a recordar que son las que determinan el Ministerio de Sanidad determinan Maja de Onda y determinan los expertos hasta el momento actual lo que se nos ha indicado es que se haga lo que estamos haciendo en Castilla y León para intentar identificar estos casos pero vuelvo a recordar cualquier profesional que considere que ha estado expuesto a un material que puede haber estado en duda que por favor se ponga en contacto con los servicios de prevención de riesgos laborales Tamara Hernández es Radio Castilla y León ¿cómo va la evolución de contagiados por coronavirus en menores y adolescentes? ¿han observado algún repunte? ¿en caso positivo valoran estudiar medidas? Gracias Bueno en principio sí que en un inicio vimos que había un incremento de casos diagnosticados en Medora en estos grupos de edad y bueno lo que estamos viendo es de todas las maneras con los estudios de seroprevalencia y los estudios que estamos haciendo hasta ahora que no superan el 0,5% es el grupo poblacional que menos afectación está teniendo esto no quiere decir que no sigamos cruzando poblaciones es decir que los horarios en los que tienen que salir nuestros jóvenes y nuestros niños tienen que ser los establecidos y evidentemente tenemos que tener cuidado con la población mayor los que más riesgo tienen y los que tienen que ser más cuidadosos a la hora de la distancia social y a la hora de las mascarillas es toda la población pero especialmente la población mayor a partir de los 60 años es conveniente tener cuidados en los casos de Medora estamos viendo que casos declarados están en un 4,4% de 0 a 9 años y 9 a 19 años al 3,1 es decir se mantiene absolutamente estable en los diferentes registros de momento no parece que haya ningún repunte pero seguimos indicando la necesaria el necesario cuidado en esta población porque si ellos tienen esa enfermedad esa enfermedad va a cursar con toda seguridad en ellos de una manera leve pero si ellos están con personas mayores pues evidentemente esas personas mayores pueden no cursar con síntomas leves y entonces ahí tenemos el problema Leticia Sánchez Castilla y León Televisión si el ministerio aprobase esta tarde el uso de mascarillas más allá del transporte público en qué lugares cree la junta que serían necesarias yo sigo repitiendo lo que he repetido siempre y de manera constante la mejor mascarilla es la distancia social solamente tenemos que utilizar la mascarilla en los sitios donde creamos que vamos a estar en un espacio cerrado menos ventilado y con una distancia social no respetada de los dos metros ahí en ese caso sí que es conveniente el utilizar la mascarilla y nosotros proponemos que no se relaje en ninguno de estos casos no solamente en los sitios cerrados de transporte que ahí es evidente sino en cualquier espacio en el que tengamos yo ahora les estoy viendo a ustedes y ustedes llevan todos la mascarilla cuando no garantizamos la distancia social de dos metros es evidente que esto lo tengamos siempre en cuenta por lo tanto esto depende también como hemos repetido muchísimas veces es responsabilidad individual higiene de manos higiene respiratoria distancia social y si no podemos garantizar esa distancia social tenemos que utilizar la mascarilla Alejandro Sierra Canal 54 ¿cuántos médicos hay de baja por COVID u otras circunstancias en la provincia de Burgos? ¿cuántas zonas no cumplen en la provincia la ratio de un médico por 5.000 habitantes y cuáles son? y gracias por la precisión en las dos respuestas bueno yo esto del 1 por 5.000 habitantes no sé muy bien a qué se refiere si algo tenemos en esta comunidad es un número de profesionales altísimo tenemos un médico de familia por cada 938 habitantes todos los en el observatorio del SACIL tiene todos los datos personal de personal sanitario en relación a todas y cada una de las zonas básicas de salud si lo que me está preguntando es si hay un médico de familia o un profesional sanitario o una enfermera que sean uno por cada 5.000 habitantes responsable de salud pública salud comunitaria si eso es lo que me está preguntando lo que estamos haciendo en este momento es designar a esos responsables en aquellos sitios donde hay muchos profesionales sanitarios evidentemente no será necesario ampliar el número de personas para hacer el seguimiento epidemiológico que yo creo que es a lo que se refiere en su pregunta si estamos viendo que empieza a haber casos en sitios donde haya mucha presión asistencial donde haya mucha población pues evidentemente nosotros haremos el refuerzo con un profesional con dos con tres con cuatro todo lo que se vaya necesitando para hacer ese seguimiento si detectamos que hay un caso y detectamos que ese caso como el que contaba ayer de Corea pues necesitamos a esas personas que hagan ese seguimiento y esa vigilancia epidemiológica Beatriz Mas Diario de Ávila ya se han realizado las pruebas al personal sociosanitario de Ávila a cuántas personas se les han hecho qué tipo de pruebas y con cuántos positivos bueno lo hemos realizado a 1.842 personas en residencias y la información la tienen en el portal Jorge Alonso Agencia ICAL Castillo impedirá que las primeras zonas en fase 1 pasen a la segunda o esperarán a completar al menos por provincias a primera etapa puede generar confusión que una misma provincia o área de salud tenga zonas básicas hasta en tres etapas diferentes 0, 1 y 2 Hombre nosotros en principio creemos que vamos a ir avanzando todos a la par es difícil que nos podamos encontrar en esa situación entre otras cosas es que para que pasemos de una fase a otra tienen que pasar 14 días y lo que estamos viendo es que a medida que va pasando el tiempo los indicadores epidemiológicos nos permiten que vayan pasando más zonas entonces en principio yo creo que eso no va a suceder otra cosa es lo que he comentado antes al inicio de la rueda de prensa pues que podamos de alguna manera realizar algo de flexibilidad en la fase 0 adaptada a esta comunidad autónoma que yo creo que evidentemente podremos hacer adrián del cura soria televisión en soria arcos de jalón tiene un ratio de 0,15% y 4 personas enfermas en los últimos 14 días agreda 0,26% y 9 casos san leonardo de yaue 0,18% y 7 y san esteban 0,29% y 12 todas por debajo del 0,36% de berlanga de duero zona básica de salud que se propone para pasar de fase ¿cuáles son los criterios una por cada una de las zonas básicas de salud que no cumplen estas que acabamos de citar? Vamos a publicar todos estos datos porque si no si me empiezan ustedes todos a preguntar zona por zona va a ser un poco complicado pero le voy a contestar entre otras cosas porque hay varios criterios no solamente estos arcos de jalón tiene casos confirmados en la última semana más de uno por 10.000 agreda tiene cumplen incidencia pero no hay suficientes PCRs para considerar el dato que recuerden ustedes que tiene que ser igual o superior a dos San Leonardo cumple incidencia pero no hacen suficientes PCRs para considerar el dato San Esteban tiene una incidencia de más de tres en los 10.000 en últimos 14 días debo recordar en todo caso que hay siempre una fecha de punto de corte es decir que cuando nosotros cortamos los datos en este caso fuera el 11 de mayo lo que suceda después no va a ser considerado porque si no nos volveríamos todos absolutamente locos pero evidentemente en el portal de la Junta de Castilla y León hoy uno de los nuevos mapas que van a tener es precisamente este de las PCRs por zonas básicas de salud Roberto Mayado Onda Cero en alguna ocasión ha dicho que podrían pasar de fases zonas sin transmisión comunitaria en las que todos los casos se registren en residencias ¿hay algún caso ya de estos o se plantean de cara al futuro? De momento no hay ningún caso y va a depender un poco del nivel epidemiológico y también de las circunstancias de cada residencia si en una residencia hay mucho personal que trabaja entra y sale y pueden hacer difusión comunitaria habrá que hacer también ese seguimiento pero en el momento no se da el caso Vamos a unir ahora dos preguntas muy similares que son las de Felipe Ramos del Mundo de Valladolid y Álvaro Hernández de Cadenaser En su comparecencia de ayer avanzaban que en unas semanas propondrían ya para la fase 1 a ciudades y provincias Los datos reflejan que ahora mismo solo Salamanca están en condiciones de pasar de fase Esta tesis es mantenida también por algunos alcaldes como por ejemplo el de Valladolid que reclama un diálogo más fluido con ustedes con su consejería en particular ¿Comparte el criterio de que estas ciudades están ya listas para pasar el día 25 de mayo a la fase 1 o cree que esto no corresponde con los datos epidemiológicos que tiene la Junta? ¿Podría concretar qué otras provincias y ciudades estarían en condiciones de avanzar a la fase 1 en 15 días a la vista de los datos que ustedes manejan? Bueno lo que hacemos es el análisis semana a semana no esperamos 15 días y evidentemente va a haber cambios lo que quiero decir en primer lugar en relación a la primera parte de la pregunta es que la semana que viene vamos a mantener una reunión con la conferencia de alcaldes y evidentemente estamos abiertos al diálogo y a la explicación todos los datos que nosotros manejamos son datos que están publicados están en el portal de la Junta de Castilla y León pero es evidente que queremos hablar con ellos y que ellos necesitan hablar con nosotros y de hecho a nosotros nos parece que eso es absolutamente clave en cuanto a que esta estrategia de desescalar pues como hemos dicho todos depende también del compromiso propio es decir no solamente del compromiso nuestro personal sino también del compromiso por parte de los diferentes alcaldes que yo creo que en una gran mayoría lo están haciendo magníficamente bien que es el control de la población si se están haciendo bien las cosas la desinfección en los lugares donde es responsabilidad de ellos la higiene todo esto si ellos lo hacen y lo aplican nos van a ayudar a todos mucho porque van a disminuir la posibilidad de contagios entonces de lo que se trata es de seguridad de seguridad de lo que estamos haciendo quiero recordar el coronavirus sigue circulando entre nosotros hoy he declarado 99 casos nuevos por PCR 99 casos nuevos por PCR es decir que sigue circulando el coronavirus si vamos despacio si todos hacemos lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer si cada uno tenemos nuestra responsabilidad personal si los alcaldes aplican y las delegaciones del gobierno y sus delegaciones aplican lo que nos compete a cada uno de nosotros estoy segura que vamos a ir avanzando yo ahora mismo no le puedo decir lo que vamos a poder hacer el 25 de mayo porque es como si usted me pide que le garantice que no nos vamos a catarrar mañana pues eso es bastante difícil de decir yo quiero pensar que haciendo todo lo que estamos haciendo y teniendo el cuidado que todos y cada uno de nosotros estamos teniendo pues probablemente tengamos buenas noticias para esas fechas pero prever la situación de la salud de aquí a 15 días eso no se puede hacer ni en este contexto ni en ningún otro en medicina Isabel Jimeno ABC de los nuevos positivos confirmados en las últimas fechas cuántos en cifra porcentaje cálculo aproximado pertenecen a residencias dado que su objetivo era testarlas todas y hace unos días aún no había concluido esa labor bueno contamos en Castilla y León con 1.098 residencias todas ellas cuentan con 52.743 plazas y de ellas están en la actualidad ocupadas 42.893 el número de residencias con test en total son 87% el número de residentes con test el 94% y el número de trabajadores con el test son el 88% vamos avanzando en algunos casos es un poco más complejo pero yo creo que ya en breve en poco tiempo podremos decir que llegamos al 100% de los testados también lo que quiero decir es que las residencias críticas y con casos están ya todas Eugenio de Ávila el día de Zamora no seré yo el que dude de las decisiones de los expertos pero poner criterios que tienen que ver con porcentaje de población y realización de PCR no perjudica a las capitales más pequeñas en Zamora hemos tenido problemas con la realización de PCR desde el inicio de la pandemia eso nos va a retrasar para pasar de fase se siguen enviando a Valladolid hay criterios que parecen señalar más las carencias de nuestro sistema que la incidencia de la enfermedad en esta provincia bueno primero aclarar que la PCR es clave para dar cierta seguridad a todos nosotros tener dos PCR por caso es un criterio clave de estrategia también de organización y de planificación Zamora en la actualidad no presenta ningún problema para la realización de PCR con la capacidad que tiene tanto el laboratorio del hospital como lo que se hace en el hospital de Valladolid por lo tanto puede tener respuesta perfecta a este ítem tampoco ha tenido Zamora ningún problema en la asistencia de los pacientes en este último tiempo y no creo que los criterios que se han marcado demuestran que haya deficiencias todo lo contrario nos demuestran donde tenemos que incidir y donde hemos incidido si en un momento determinado hemos considerado que era muy importante desde un punto de vista epidemiológico tener un determinado número de casos y hacer vigilancia epidemiológica y esa vigilancia epidemiológica se sustenta sobre las PCR ahí es donde estamos haciendo todos los esfuerzos del trabajo para que nadie tenga este déficit Oscar Rodríguez Agencia EFE más allá de cuestiones políticas y tras una semana de fase 1 nos puede explicar cómo se está desarrollando la desescalada entre Viño cuántos PCR se han realizado tras encontrarse algún caso algún problema con que haya pasado a fase 1 junto a Álava hasta qué punto ve vulnerada la autonomía sanitaria de Castilla y León en este tema nosotros no hemos tenido ningún problema de desescalada entre Viño con Álava hay una perfecta sintonía entre nuestra atención primaria de Burgos y las autoridades locales seguimos trabajando con normalidad y Treviño es zona verde es decir es una zona en la que puede estar en fase 1 Paula de la Fuente Labo de Medina y Comarca en los últimos siete días Olmedo no ha contabilizado personas enfermas en el registro de Medora sin embargo no ha sido propuesta para pasar a fase 1 qué criterio no cumple dicha zona básica de salud de los 13 contagios en los últimos siete días en la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano cuántos corresponden a PCR bueno vamos a ver en los últimos siete días antes de la fecha de corte Olmedo efectivamente no tiene casos en el registro de Medora pero en el conjunto de los 14 días tiene dos casos por PCR por lo que no supera el corte de tres casos por 10.000 habitantes para los 14 días dado que la población de la zona de Olmedo es de 4.373 tarjetas sanitarias bueno pues efectivamente ese es el tema y luego en Medina del Campo que también me preguntaban hay un único caso por PCR positivo en la semana anterior a la fecha de corte pero en el conjunto de los últimos 14 días hay 10 casos PCR positivos esos casos en 14 días supera la tasa establecida de punto de corte de tres por 10.000 habitantes es decir que aunque estos criterios puedan parecer rígidos son los criterios que dan seguridad epidemiológica y no se cumplen Sergio García Soria Noticias en Castilla y León hay tres tipos de criterios a cumplir para pasar de fase los epidemiológicos los sanitarios y los logísticos impuestos por Madrid sabiendo eso hay alguna zona básica de salud que no haya pasado de fase por no cumplir criterios como el número de PCR realizadas el profesional de seguimiento cada 5.000 habitantes la existencia de protocolos o la insuficiencia de EPIS si la respuesta es sí ¿cuáles son esas zonas básicas de salud en la provincia de Soria? Vamos a ver en la provincia de Soria Ágreda Gómara y San Leonardo tienen incidencias bajas pero tienen pocas PCR respecto a los casos sospechosos y por eso no han entrado de momento pero esperamos que puedan hacerlo en breve los criterios que marcamos he de decir que los tres criterios fundamentales son los epidemiológicos y los otros son requisitos que cumplen nuestras zonas básicas de salud Inés Santos León Noticias ¿qué debe hacer León para poder alcanzar la fase 1 como unidad provincial? ¿sería factible una desescalada de la capital en la próxima revisión? Bueno pues yo espero que sí el hecho es que lo que estoy diciendo para varias ciudades pues es que es que vamos bien ¿qué debe de hacer León? Pues evitar los contagios es decir aquí la clave como he dicho siempre los criterios que estamos teniendo en cuenta son los criterios sanitarios por lo tanto criterios epidemiológicos y criterios sanitarios vamos bien y lo que tenemos que intentar controlar para no tener más contagios si tenemos esa apuesta de todos nosotros para tener menos contagios pues iremos haciéndolo esto esto no es caprichoso da la sensación de que parece que no queremos yo sería absolutamente feliz y yo creo que todo el gobierno lo seríamos de decir ya pasamos todos porque esto significaría que no tenemos casos que lo tenemos perfectamente controlado hemos establecido unos niveles de casos en los que es tolerable para el sistema y lo podemos y lo podemos seguir y eso es lo que estamos haciendo entonces yo creo que si vamos como estamos yendo pues tendremos yo creo que buenas noticias en estas próximas semanas vamos a iniciar ahora un segundo turno con las preguntas que han entrado durante la rueda de prensa y que recordamos posibilita una pregunta por medio no obstante las primeras van a ser dos porque unimos las de Jesús de la Torre de Antena 3 Noticias y Sonia Díaz de Europa Press que se refieren a una cuestión que usted ha señalado en su intervención inicial el Ministerio de Sanidad plantea a Madrid y Barcelona una fase de desescalada intermedia 0-5 en la que habría menos restricciones es un buen criterio sería aplicable a algunas zonas de Castilla y León y por otra parte cuál es la propuesta de medidas de alivio para la fase 0 bueno vamos a ver nosotros hemos propuesto ya desde el lunes varias medidas de alivio para la fase 0 porque creemos que se pueden hacer en esta comunidad en algunas ha estado en relación con la pesca otras ha estado en relación con poder salir al campo y hay algunas que consideramos que pueden ser aplicables que es que los comercios de menos de 400 metros cuya apertura esté permitida con cita previa puedan admitir a personas que no tengan cita si en esos momentos el local no acoge a ningún cliente condicionado a que su entrada sea individualmente la segunda por ejemplo es que los concesionarios de vehículos independientemente de las superficies de sus locales puedan abrir las puertas al público con cita previa puesto que son espacios debidamente compartimentados en los que pueda estar garantizada las medidas de seguridad para evitar contagios es decir que yo creo que tanto Madrid como Barcelona como Castilla y León pues estoy segura que todos solicitamos medidas de alivio y esas medidas de alivio para fase 0 pues estoy segura que el ministerio las va a considerar y probablemente nos las vaya a proponer Óscar Rodríguez Agencia F también para la consejera el sindicato SATSE acaba de pedir que la COVID tenga consideración de enfermedad profesional para los sanitarios ¿está de acuerdo con esa demanda? Vamos a ver el sindicato SATSE acaba de pedir que la COVID en principio sí nosotros hemos declarado en un principio que era accidente accidente laboral se solicitó al ministerio que fuera considerada como enfermedad profesional y sí Cintia Alonso La Gaceta también para la consejera ¿cuál cree que es la explicación de la evolución positiva que ha experimentado Salamanca y ante los indicadores que tiene actualmente ¿por qué no se planteó la Junta pedir el paso a fase 1 de Salamanca este lunes? Pues porque no cumple todos los criterios yo lamento que los criterios sean estos pero a nosotros nos parece importante tener umbrales de seguridad y estos son los umbrales de seguridad y no los cumplía todos por lo tanto tenemos que seguir con la prevención tenemos que seguir con la cuarentena Sergio García Soria Noticias ¿en las últimas 24 horas no se han realizado test rápidos en Soria? ¿por qué? ¿los test de anticuerpos que realizan las mutuas y clínicas privadas se contabilizan o no dentro de las estadísticas oficiales? ¿me puede repetir la pregunta? Sí, sí, claro por supuesto Sergio García de Soria Noticias decía que si en las últimas 24 horas se han realizado o no test rápidos en Soria y si es que no ¿por qué? y que los test de anticuerpos que realizan las mutuas y clínicas privadas quiere saber si se contabilizan o no dentro de las estadísticas oficiales quería estar segura de haber entendido la pregunta si se siguen haciendo test hemos consultado los datos los tiene en el observatorio no sé si no se ha actualizado todavía el dato pero en principio en Soria hemos hecho 14.239 test y 4.047 PCR que están realizadas sobre si las pruebas de mutuas y clínicas se contabilizan todas las pruebas de anticuerpos que las empresas privadas nos comunican se integran en nuestro sistema de datos se integran en Medora para contabilizarlas de hecho es una demanda que hemos hecho todas aquellas empresas o aquellas mutuas que realicen por su cuenta esa detección es importante que lo comuniquen a salud pública y es importante que nosotros lo integremos en nuestras bases de datos Tamara Hernández de Radio Castilla y León ¿tiene algún documento que demuestre que Sanidad les prohibió pedir informes de verificación al Centro Nacional de Medios de Protección hasta el 24 de abril? No, nosotros tenemos simplemente un boletín oficial del Estado del 25 de abril que es el que lo permite hasta esa fecha no se hacía y desde que se ha habilitado lo mandan a todas las comunidades autónomas y ahora pues están en un momento de saturación es decir hasta ese momento no se habilitó esa posibilidad Para el consejero Alejandro Sierra de Canal 54 acaba usted de preguntarse si podríamos aguantar otra recaída nuestra pregunta precisamente va en ese sentido porque tenemos la sensación de que están ustedes actuando igual que las personas que predicen el futuro mediante las cartas del tarot limitándose a anunciar un suceso hipotético del cual no tienen ni un solo dato objetivo que permita estimar las fechas en que se puede producir y el alcance más allá de la pura mención al mismo ¿No le parece a usted que están actuando de un modo gravemente irresponsable con las empresas y el empleo de esta comunidad autónoma? Nuestra primera prioridad es la sanitaria y lógicamente la segunda es el apoyo a las personas con especiales dificultades y vinculado a esto pues el empleo y el apoyo a las empresas que generan puestos de trabajo pero yo me acuerdo que cuando comentó toda esta crisis había algunas personas que también criticaban a la Junta de Castilla y León por pedir medidas de confinamiento porque esto perjudicaba el empleo y hoy con la perspectiva del tiempo sabemos que si se nos hubiera hecho caso si esas medidas de confinamiento se hubieran tomado a tiempo pues seguramente el impacto humano y también sobre el empleo y sobre las empresas hubiera sido mucho menor del que finalmente fue y por tanto a mí me parece que es muy importante apoyar al empleo y a las empresas y entre estas medidas del empleo y las empresas está también asegurar una salida desde el punto de vista sanitariamente justa Gadea Gutiérrez diario de Burgos Burgos registra incrementos en Medora con respecto a semanas previas ¿a qué se atribuyen? ¿qué relación tienen con la flexibilización de medidas de parapaseos y ejercicio individual? Hombre en principio no estamos viendo una relación directa pero sí que todo el tiempo tenemos miedo de que la flexibilización de las medidas puedan generar un repunte hay parte que se explica porque estamos haciendo muchos test de anticuerpos al hacer muchos test de anticuerpos detectas personas que tienen IgM positivas y por lo tanto les hacemos PCR entonces parte de la PCR puede aumentar por eso también puede haber contagios nuevos pero vamos en principio está yo creo que lo estamos controlando bien pero sí que sigue circulando el coronavirus lo tenemos entre nosotros y por eso tenemos que ser muy cautos y por eso tenemos miedo porque estamos viendo si es que lo vemos en los países que nos rodean cercanos como puede ser Alemania o más lejanos como puede ser Corea y como puede ser China esto que quiere decir pues que no deja de circular el coronavirus se ha instalado con nosotros y tenemos que estar muy muy atentos porque un rebrote un repunte pues como lo he dicho muchas veces podría producir mucho daño a la salud a la sanidad y a la economía si volvemos ahora atrás entonces a veces ser un poco más paciente pues hace que tengamos más seguridad y tener seguridad hace que luego podamos correr más Laura Cornejo eldiario.es debemos entender que se ha pedido entonces que Castilla y León pase a la fase 05 entera una parte o las medidas de alivio no tienen que ver con esa fase 05 me hace gracia lo de la fase 05 porque no sé no sé quién lo habrá dicho me estoy enterando por ustedes y me imagino que a lo mejor pues habrá sido alguna noticia del ministerio o algo que les que les hayan dicho desde luego no tengo ninguna noticia sobre que haya una fase 05 lo que sí que sé es que nosotros hemos propuesto y el ministerio ha dicho que se podía hacer que podíamos plantear medidas de alivio para la fase 0 esas medidas de alivio que nosotros hemos planteado evidentemente se extenderían a toda la comunidad excepto que hubiera alguna zona terriblemente contaminada que tuviéramos que aislar pero en principio lo aplicable a la fase 0 en las medidas de alivio pero evidentemente yo no conozco si finalmente aprueba el ministerio nuestras propuestas o va a sacar él unas propuestas nuevas si saca unas propuestas nuevas pues evidentemente les diré si pasa toda Castilla y León a esa fase 05 Adrián del Cura Soria Televisión el alcalde de Soria Carlos Martínez ha dicho textualmente hoy yo me niego a que los sorianos seamos los culpables por ser viejos o por estar cerca de Madrid en referencia a la serie de posibles razones que argumentaron ayer la consejera y el vicepresidente Francisco Igea sobre el caso de Soria y también el elevado número de contagios de la provincia ¿qué le responde? Bueno yo en principio evidentemente no voy a debatir con el alcalde de Soria este tema los datos son los datos los datos están encima de la mesa las explicaciones cada uno tenemos que analizar cuáles han podido ser los problemas y lo que nos ha podido llevar a esta a esta situación pero la incidencia acumulada de casos es la incidencia acumulada de casos la tasa de letalidad en Soria es más baja que la media de Castilla y León está en 0,95 y los datos están ahí el que intentemos ver cuáles son las razones pues yo creo que más que escudarnos en culpabilizar a nadie lo que tenemos es que buscar soluciones entre todos que es de lo que se trata y es el compromiso que debemos de tener todos y si además lo hacemos juntos muchísimo mejor Paula de la Fuente la voz de Medina y Comarca en el mapa actualizado por la Junta Medina del Campo registra seis casos en los últimos 14 días por PCR cumpliendo el criterio de la incidencia acumulada usted me ha dicho que eran 10 ¿cuál es por tanto la cifra exacta? Pues evidentemente lo tendré que revisar si usted dice algo que acaba de mirar y yo tengo este dato pues a lo mejor una de las dos está equivocada o de día o de tema pero vamos lo que está claro es que cuando se hizo el punto de corte no cumplía los criterios epidemiológicos cuando se hizo el punto de corte no a día de hoy Cristina Ortiz el correo en el mapa con PCR positivos en los últimos siete días Miranda es una de las cuatro áreas básicas de salud que aparece en rojo esta situación puede deberse a la flexibilización de las medidas de confinamiento a que se hacen más pruebas o a otros motivos No, vamos a ver a veces cuando damos muchos datos y mucha información a veces sin querer inducimos a la confusión este mapa lo que nos dice es si estamos haciendo PCRs positivos y si hacemos dos por cada caso confirmado eso es lo que significa este mapa que tenemos que hacer más PCRs y punto no significa otra cosa Pues última pregunta Javier Fraile Salamanca24horas.com Acaba de apuntar que Salamanca Capital no cumple todos los criterios para pasar de fase ¿Qué criterio exactamente no cumple? ¿Se trata del número de pruebas PCR realizadas puesto que se contabilizan 5.059 pruebas en toda la ciudad de 6.133 posibles casos registrados por Medora o hay algo más? Bueno en principio tendría que revisar y ahora mismo que yo sepa como no tengo los datos aquí concretos de Salamanca pero el 11 de mayo con los criterios que nosotros establecimos de que hubiera 3 por 10.000 habitantes en los 14 últimos días uno por 10.000 habitantes en la última semana y dos PCRs por cada uno de los casos en el punto de corte de el 11 de mayo Salamanca no pasaba eso no quiere decir que a lo mejor a día de hoy pues resulta que los datos son mejores pero vamos a seguir en esa línea para conseguirlo aquí terminamos muchas gracias muchísimas gracias cuídense mucho por favor gracias 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 Gracias.